Quineo nos permite trabajar en dos lados de la máquina Por un lado, un lado más analítico En donde trabajamos extensión de rodilla, presión de rodilla Para evaluar y trabajar la fuerza en cuárices e isquiotibiales De forma concéntrica u excéntrica Y tenemos el otro lado de la máquina En donde nos permite trabajar en un aspecto más funcional Con ejercicios, movimientos más globales Ya sea desde la polea o desde el tirón de abajo de squat Incluso en la polea nos permite trabajar desde un aspecto a diferentes alturas En donde podemos cambiar la altura de la polea E incluso podemos trabajar en desplazamientos Ya que nos permite trabajar hasta 4 metros de distancia